¡Suscríbete al canal! En los escapes, hace ya 35 años que estoy en los escapes, gracias a Dios esta avenida Colón siempre fue buena, fue la idea mía de ponerme acá, entre Champañá y la avenida Arturo Leó, porque siempre decía que esta avenida iba a crecer y creció, creció y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Lo que pasa es que uno lo que encuentra acá me parece es la practicidad, voy por Colón, mirá, ya que estoy paro y como no es por conturnos sino que a medida que va llegando la gente, lo vas atendiendo, vas sacando los trabajos rápidos. Sí, sí, no, lo que es escape, no es como un taller mecánico o un taller electricista que siempre por ahí se tarda más, acá como máximo una hora se puede tardar a arreglar un escape, cambiar una pieza o hacer un escape completo más de una hora, no se tarda. Bien, perfecto, bueno, hoy no hay problema de stock, conseguimos y si no lo conseguimos acá lo fabricamos. No, no, gracias a Dios ahora están entrando los camiones, los transportes están entrando a Mar de Plata, así que no tengo problema de stock, no tengo problema de escape, de ninguna manera hoy en día me cae un auto, sea importado o sea nacional, tenemos repuesto. La última nota que hicimos con vos cuando se empezaron a habilitar los talleres después de cuarentena, teníamos temita, no sabemos si va a entrar el camión hoy, si va a entrar mañana, bueno, ahora está normalizado, no hubo variación de precios. No, no, hasta ahora gracias a Dios nos estamos manteniendo con los precios, ha subido por ahí un 5%, un 10%, alguna que otra fábrica ha aumentado, pero nosotros siempre nos mantenemos con muy buen precio y bueno, siempre con la colita cromada que va de regalo, no como siempre. Bien, la colita cromada de regalo es el clásico de escapes avenida con colocación en el acto. ¿Horario que estás brindando ahora? Ahora estoy brindando de 9 a 6 la tarde, yo ahora donde se empieza a normalizar un poquito el tiempo y el tema de la pandemia, si nos dejan trabajar un poco más, vamos a hacer el horario normal, de 8 a 7 la tarde. Perfecto, ¿estamos en Colón? Sí, Colón 6745 y bueno, cualquier consulta tenemos el fijo de 470-4225, si no el celular 155-68-7929. Que están apareciendo en pantalla en este momento, así que bueno, Juanca, como siempre un gusto y que sigan los éxitos. Bueno, gracias Darío a vos, a toda la gente que siempre está ahí atrás trabajando con vos y a toda tu audiencia, así que esperemos que pase pronto, que nos podamos abrazar, que nos podamos juntar para dialogar sin tapabocas. Que es lo realmente importante. Sí, la verdad que sí, así que le mando un saludo a todos.